Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tristero que a mi destino en el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que me desclavo en el amor Y su vida en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño Se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entrega a tu corazón Y se ocurre una desilusión Y el de esa esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conducir It's only a dream Romeo Wake up We nasty Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo aunque quiero la vida por ti Tercero mi destino en el amor Corre peligro y advierte de ti Y cuarto que me desclavo en el amor Le pisotea en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño Se prepara para un desliz El amor El amor Es lo más raro que ha podido existir Y en de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y se ocurre una desilusión Y se ocurre una desilusión Pierde su esencia y la fe en el amor Y llora guitarra Y llora Aventura Música 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 Música